El reto número 35 Y viene estupenda en este día de la poesía que ha pasado Pero vamos a seguir con ello Vamos a seguir con ello Me gustaría que lo escuchara atentamente Que disfrutarais de este tema conmigo Vamos ¿De qué sirve estar lleno de poesía Si no la conviertes en espada? Si no te ensucia de barro en medio de la batalla ¿De qué sirve estar lleno de poesía Si con ella un corazón no ablandas? Si no se pierden los versos En finas sabanas blancas ¿De qué sirve la poesía? Si con poesía no arrancas Amapolas de los corazones Y sentir más que palabras ¿De qué sirve ser poeta Si cuando nace el alba No mueres en la belleza Para resucitar mañana? ¿De qué sirve ser poeta Si no tuvieras su mirada Tanta letra Tanta letra Con tanto verso Y poesía Desperdiciada ¿De qué sirve la poesía Si con poesía No arrancas Amapolas de los corazones Y sentir más que palabras ¿De qué sirve ser poeta Si cuando nace el alba No mueres en la belleza No, no Para resucitar mañana ¿De qué serviría poeta Si no tuvieras su mirada Si no tuvieras su mirada Tanta letra Tanto verso Y poesía Desperdiciada Bueno, espero que os haya gustado La verdad que es un tema precioso De una poesía preciosa He aprovechado para meter algunas fotos del libro De este autor Estupendo Me gustaría que lo conociera Y es un hombre estupendo Y nada No voy a hablar mucho Simplemente esta presentación Y ya hasta mañana Si Dios quiere Que soñe que los sanjalitos Venga, un abrazo Gracias 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 Gracias